Los síntomas, vuelvo a repetir lo mismo, síntomas del moquillo en perros cachorros. Pues en un cachorrín lo que más común vais a ver siempre es que respira de manera muy fatigosa. El animal parece que se ahoga, eso que está intentando respirar, respirar y veis que no puede, que le cuesta, que notáis que eso no va ni para adelante ni para atrás, que os da mucha pena evidentemente porque sabes que algo grave le está pasando. Fiebre, lógico, deja de comer, falta de apetito, puede tener vómito y diarrea. Y también os digo una cosa, todos estos síntomas anteriores, ya os he comentado, a veces no se ven porque son tan rápidos de aparición que lo primero que hacéis es comentar que ya directamente el animal chasquea dientes, tiene temblores y demás. Es cuando el virus moquillo da a un cachorro jovencín, la sintomatología en muy poco tiempo se nos puede acelerar y por eso hablaremos luego de la prevención. Es importantísimo que sepáis o pedirle a vuestro veterinario que se aplique un plan vacunal adecuado. En perros adultos y viejos también pueden coger la enfermedad, pero aquí los síntomas ya son un poquito más difusos. Un perro mayor puede coger la enfermedad y podéis notar que en sus almohadillas plantares la piel aparece como más engrosada. Aquí en el hocico, si notáis estas células de aquí arriba, esta córnea por encima del hocico, por donde estoy pasando el cursor, en la parte superior, se nota más engrosada, como si le hubiera salido una costra de piel. El enrojecimiento de los ojos es mucho más notorio, se llama mucho la atención. Hay erupciones por toda la piel del animal, puede darse. La trufa, como os he dicho, también engrosada. Y evidentemente pueden darse también síntomas de tipo nervioso.